En 2018 Netflix anunció una serie live action de Avatar, la leyenda de Aang, y en un principio contaría con los dos creadores como showrunners. La idea entusiasmó a los seguidores de la franquicia, pero en 2020 anunciaron que dejaban el proyecto por diferencias creativas. Esto mató todas las esperanzas de los fans de Avatar de que esta sea una buena adaptación y entusiasmó a los fans de M. Night Shyamalan, si es que existen. En este video vamos a ver qué podemos esperar sobre el live action que sale este año y por qué no tenemos que perder la esperanza. Si no podemos perder la esperanza, porque es todo lo que tenemos. Pero antes de comenzar, no te olvides de dejar tu like esperanzador y suscribirte si todavía no lo hiciste, así te enteras de todas las novedades sobre cómics, series, películas y esperanzas. Debemos conservarla hasta nuestro último aliento. Arranquemos con esto, esto es APA Comics. En unos meses vamos a tener con nosotros el estreno de la serie de Netflix live action de Avatar. En dos semanas subiendo videos en este canal he visto más comentarios negativos sobre live action que cualquier otra cosa. Y no es para menos. Por un lado, Netflix sabe perfectamente cómo cagarla. Segundo, la única adaptación live action de Avatar que vimos es la cosa más horrorosa de la vida. Pon esa cosa horrorosa ahí, o verás que... Creo que esto segundo es lo más marcado de todo. La película live action fue pésima, o sea, da vergüenza ajena. Igual esta es mi opinión personal y aunque sé que muchos la comparten, a lo mejor hay alguien que le encanta, le fascina, le gusta esta película y, perdón, no es para tirar hate, solamente es mi opinión. Para ser honesto con ustedes, nunca terminé de ver esa película porque me pareció un insulto. Desde cómo está toda acelerada la historia, los malos personajes, hasta los super efectos especiales en cuanto a control de los elementos se refiere. Si tomamos como referencia esto para el live action, vamos por un muy mal camino. Y es que a Netflix le gusta cambiar las cosas en los personajes. Por ejemplo, en la adaptación de Death Note de 2017, donde se fueron completamente al pasto con los personajes. principales de la serie. Una banda sonora que... ¿No es así? Sí. Violencia sin sentido y, bueno, sutiles cambios en el maquillaje de algunos de las personas. Si nos basamos gente en todo esto y preguntándonos por qué se fueron los creadores, ya sabemos cómo va a ser el futuro de esto. Tu futuro está lleno de peleas y angustia. Otra cosa que juega en contra es lo difícil de adaptar un dibujo a live action, más aún a hacer efectos especiales que no se vean como estos. Por ejemplo, Marvel fracasó con miles de películas, hasta que llega un salvador a rescatar todo y comenzar lo que es el MCU. ¿La tenemos complicada con que el segundo live action de la vida que salga de Avatar sea malo? Clarísimamente sí. Pero, así como hay bastantes indicios malos, tenemos unos cuantos indicios buenos, de que esta serie puede estar buena, muy buena. Y te los voy a comentar a continuación. Algo que tanto para ustedes como para mí es obvio, es que están siendo súper reservados de todo lo que está por salir. Literal, a diferencia de Marvel donde te enteras seis meses antes el guión, el final, los postcréditos de las películas, los actores, en qué cómics se basan y demás, Paramount no suelta nada de info. Así que lo que te voy a comentar es prácticamente todo lo que sabemos sobre live action hasta ahora. Primer punto a favor, el cast. Ojo, primero hay que ver cómo interpretan a los personajes. Pero el elenco de actores para interpretar a los personajes es un 9 de 10 para mi gusto. O sea, miren esa cara. Es Aang, hermano. ¿Quién es ese Aang del que habla su majestad? Tiene toda la pinta de él naturalmente tener el carácter de Aang. Ahora, compárenlo con él. La cara del actor que interpretó a Aang tenía una pinta de que le hacían bullying todos los días en el colegio. O sea, súper serio, tirando a triste. En general, la gran mayoría de los personajes que ya sabemos por quién van a ser interpretados, están súper bien acertados. Miren a este señor del fuego, Osai. Si lo ves en la calle, te cruzas de veredas. Esto nos spoilea también de que el señor del fuego va a salir en la primera temporada. Cosa que en la serie, públicamente, salió recién al comienzo de la tercera. Ojo, puede ser que no se le vea la cara o que siempre esté en las sombras. E iría a acorde de la historia. Pero, ¿y si no lo hacen? ¿Está mal? ¿Estás bromeando? El reparto está perfectamente hecho. No pasa nada. Esto me lleva al segundo punto. Cambios en la historia. Así como pasa en The Last of Us, entre el juego y la serie, me parece excelente que hagan cambios. Uno de ustedes, suscriptores, comentó ¿Para qué voy a ver el live action si es la misma historia de la serie? Apoyo la emoción. Apoyo la emoción con toda violencia. Creo que tiene que haber cambios sutiles y guiños sutiles. Si hacen cambios demasiado bruscos, como que, no sé, Tof sea hombre. Yo sueno como un hombre. Aunque, bueno, tendríamos que esperar al segundo libro para ver eso. La van a cagar fuerte. Pero sería perfecto que nos cuenten las mismas historias desde otro ángulo o a través de personajes que no se desarrollan mucho en la serie, como pasó en el episodio The Last of Us con Bill, que en el juego lo ve 5 minutos y en la serie le dedicaron un capítulo completo. Y fue una locura. Con respecto a los efectos especiales y evitar que todo sea asqueroso, creo que hay varios puntos que van de la mano. Lo principal es cómo se mueven los actores. Porque podés tener el mejor CG de un universo. Pero si un maestro fuego hace esta payasada para tirar un hilito de fuego, estamos en un problema. Un ejemplo excepcional de cómo creo que debería verse y el calibre que deberían tener los personajes para que Avatar se vea como es realmente, es esta escena de Shang-Chi. Ese aire control sí se puede ver. Después sí vamos con la cámara y los efectos especiales. Que dicho sea de paso, acá tienen potencial para romperlo. El presupuesto por capítulo es de 12 millones de dólares, que es lo mismo que se gastaron en la octava temporada de Game of Thrones por episodio. En la de estudio donde lo graban, usan un método que se llama Volume, o Volume, no sé cómo se pronuncia. Es básicamente un globo hecho de pantallas gigantes LED de súper alta definición para hacer escenarios envolventes. Que dicho sea de paso, para la filmación de Avatar de Netflix, ganaron el récord Guinness al estudio más grande de este tipo hasta el momento. Esta misma tecnología se usó para The Mandalorian y últimamente en The Batman. La postproducción y el CGI, no problem. La serie trabaja con la empresa DNG, que es la que se encargó de hacer los efectos de Dune, El Origen, Interstellar y unas cuantas más. Las películas producidas por este estudio ganaron 7 Oscars. Por efectos especiales, claro está. O sea, por ese lado, no tenemos para quejarnos. La música de la serie hace muy poquitos días se dio a conocer, todavía no es oficialmente, pero sí informalmente, que va a ser compuesta por el galardonado músico japonés estadounidense Takeshi Furukawa. Furukawa actualmente está componiendo música para la comedia MidQuest en Apple TV, además de ayudar con la música de Star Trek y Star Wars, a principios de la década del 2000. Sin embargo, es mejor conocido por su música para el videojuego The Last Guardian en 2016. Por esto ganó una multitud de premios, incluidos el premio Mejor Música Original del Año de IGN y una nominación a un premio BAFTA Games a la música. Al principio contábamos con el compositor original de la serie de Avatar, la leyenda de Aang y la leyenda de Korra, pero cuando se fueron los creadores, él también se fue con Avatar Studios. Lo que es una verdadera lástima porque ese hombre hace magia. Todo esto es lo mejor que te contaron en el día. Visualmente puede ser lo mejor del mundo. El punto que concluye todo y que sin esto nada puede mal ir sal, son los escritores y directores, de los cuales por ahora sabemos poco y nada. Porque sí, podés tener los mejores efectos del mundo, pero si el guión es una mierda, no te salva nada. Sobre escritores no sabemos nada de nada y sobre la dirección alguito sabemos. La serie va a contar con cuatro directores, de los cuales tenemos confirmado que Jet Wilkinson va a dirigir el final de la temporada. Wilkinson dirigió algunos capítulos de Punisher, Jessica Jones y Daredevil. El otro director que conocemos, que además es coproductor de la serie, es Michael Goy, que dirigió algunos episodios de American Horror Story y The Gifter, entre otras cosas. El que está a la cabeza del proyecto como director ejecutivo es Albert Kim, que estuvo involucrado en producción y guión de Nikita, Leverage y Sleepy Hollow. La verdad verdadera, no vi ninguna de estas. Pero en IMDb, todas tienen bastante buena calificación. Y como para tomar en cuenta, en IMDb, la película El Origen o Inception en inglés, tiene una calificación de 8.7. Así que la calificación de las producciones de este sujeto están bastante bien. ¡Qué agradable sujeto! Gente, yo la verdad le tengo fe. Me veo venir cambios y cosas que no me gusten. Sí, pero la verdad creo que es un paso adelante en todo el universo de Avatar. Tiene que irle bien. Nos conviene que le vaya bien. Primero, va a llegar a un público nuevo, que a lo mejor nunca vio a Avatar porque es un dibujo, pero que no tiene drama en ver series y películas de ciencia ficción. Si le va bien a la serie, significa más contenido de Avatar por parte de Avatar Estudios. Significa segunda temporada. Y significa que crezca todo este universo. Así que esperemos que esos 10 episodios según IMDb, 8 según el tío Airo, sean una locura total. Y que enamore más a la gente de este universo como lo estamos muchos de nosotros. Esto fue todo por hoy. Si te gustó, reventa el botón, like y déjame en los comentarios tu opinión sobre el live action de Avatar. No te olvides de suscribirte y gracias por quedarte hasta acá. Soy Fakiu y esto es APA Comics. ¿Qué pasa? No te olvides de suscribirte a mi canal. No te olvides de suscribirte y suscribirte a mi canal. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias!